Este sistema utiliza como medio de transporte de la señal el aire, o sea, el éter, el espacio. Ese aire que vino en los años 30 del siglo pasado con la radio, luego con la televisión en los 50, y que luego de la aparición de la televisión digital nos lo empaquetaron y nos lo envasaron en el cable. Los cables son de unos pocos, y para pocos que son los que lo pueden pagar. Esto es para todos, pero hemos recuperado en casi toda Latinoamérica, yo diría casi a nivel de UNASUR, el éter, el espacio, la broadcasting para todos los latinoamericanos. Pero no solamente para que puedan recibir una señal gratis de televisión, o poder acceder a un decodificador que le permita verla, o haber recuperado el aire, sino para poder expresarse, muy bien lo decía Reaza, para que ustedes de los consejos populares puedan tener sus cables en donde expresar lo que piensan. Eso es lo que les preocupa a los monopolios multimediáticos. Eso es lo que les preocupa a la CID, que los que están y estuvieron censurados durante décadas tengan acceso al espacio, al aire, y a todos sus ciudadanos para decir lo que piensan, y a quienes consecuentemente apoyan como el presidente Chávez. Muchísimas gracias y un abrazo para todos, y mucha fuerza con este proyecto que democratiza, que integra y que nos acompaña a construir este proceso de transformación gigantesco que está viviendo Latinoamérica. Muchísimas gracias. Nosotros estamos avanzando ya en el plan de la patria, ¿verdad? Esto forma parte del plan de la patria. La televisión digital abierta. Y ustedes saben que esta televisión digital abierta tiene altísimas posibilidades hoy desconocidas en Venezuela. Vamos a empezar a conocerla. Y vamos a tener nuevos canales. Además, el presidente Chávez inmediatamente ordenó el estudio de este sistema y comenzó la exploración y junto al presidente Lula, la presidenta Cristina, el presidente Tabaré Vázquez en su momento y después Pepe Mujica y el presidente Fernando Lugo, presidente derrocado del Paraguay, decidieron adoptar todo el sistema llamado sistema japonés. E inmediatamente comenzamos a trabajar para producir en Venezuela todos los equipos que nos permitan entregarle a nuestro pueblo como un derecho, que es el derecho a la comunicación y la cultura, entregarle todos los equipos y que no fuera un privilegio de las élites como es en otras partes del mundo. Así que podemos decir hoy aquí con absoluta seguridad que el proyecto tricolor amarillo, azul y rojo de televisión digital abierta en Venezuela es un proyecto de MERCOSUR.